Bueno, para nosotros, para los vecinos del barrio de Malaseña, que ya estamos acostumbrados a estas cosas, pues ya se vendió otro palacio en la corredera por parte del ayuntamiento, que era patrimonio de Tosi y también era un edificio dotacional. Este es un edificio dotacional que debería estar al servicio del barrio, de un barrio que tiene muy pocas dotaciones. Pues nos encontramos con que no sabemos cuál es el destino del edificio. No necesitamos que se les ofrezca una solución habitacional, porque aquí viven casi 300 personas, entre ellas 40 o 50 niños. Muchos de ellos escolarizados en el barrio, y creemos que en un ayuntamiento, las instituciones no pueden actuar de esta manera, como si fueran caseros, desaprensivos y sin alma. Necesitamos que el ayuntamiento se reúna con los vecinos. Vamos a pedir, le estamos recogiendo fibras para pedir una entrevista con el alcalde, para que haya una solución para esta gente que vive aquí. Se les llama, en algunos casos se les llama Ocupas. Bueno, aquí hay gente que pagaba su alquiler a la empresa del empresario iraní, que destrozó el edificio, rigurosamente, en el año 2011, cuando pasa el ayuntamiento, a manos del ayuntamiento el edificio, el ayuntamiento les informa de que no tienen que seguir pagando, y no se les ofrece ninguna otra alternativa, ni se les da nada. Bueno, mucha de la gente que vive aquí tiene un nivel cultural, digamos, bajo, muchos son extranjeros, tienen pocos recursos, y, bueno, la situación es que simplemente, bueno, pues aquí hay gente que no tiene que estar en esta situación. Nosotros decimos que, bueno, se tomen las medidas que se tomen. Si el edificio está en riesgo, habrá que demostrarlo, pero, en segundo lugar, no se puede desalojar a la gente y echarla a la calle en diez días, así como así.